Miguel Ángel Díaz Alejo, presidente de la Sala Capitular del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, enumeró varios hechos violentos dentro del cabildo, entre lo que se suma el escenificado en la mañana de ayer miércoles. El funcionario afirmó, esto se produce por la falta de seguridad en la entidad. Nosotros hemos venido diciendo con mucha frecuencia y con mucha insistencia de la falta de seguridad que hay en esta institución. Ustedes recordarán que inclusive aquí hubo un acto bochornoso donde se cerró el parqueo y no se le impidió el acceso a los venidores. Se bociperaron cosas, se agredieron personas. Ustedes recordarán que aquí se agredió al joven de la vicealcaldesa, se le desarmó, se le golpeó en su propia oficina. Y dijimos que aquí había que ponerse y no se nos puso atención. Decíamos y seguimos insistiendo que en este ayuntamiento, en la forma en que se ha estado manejando y en la forma en que se generan y se promueven los conflictos, va a generar esto en una tragedia. El funcionario admitió la existencia de una división entre la alcaldía y la sala capitular del ayuntamiento, lo que ha generado varias problemáticas. Por eso digo que hay personas que se encargan de provocar, usted no es ajena a los conflictos que se han venido dando, a raíz de que hay una actitud en la administración, que uno espera que cambie, de insubordinación, de incumplir, de irrespeto a las decisiones que toma el órgano fiscalizado y normativo del ayuntamiento, que es el Consejo de Regidores. Eso inclusive fue lo que provocó agresión y cierre de parqueo en contra de los regidores. Yo pienso que también eso es una actitud poco institucional que tiene que resolverlo desde la alcaldía. Nosotros hemos puesto, inclusive enviamos una comunicación solicitando que se hiciera una comisión de mediación de notables de la ciudad para que interviniera. Y esa comisión se formó. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.